Y bueno, pues ahora tomamos un vuelo hasta México, hasta nuestro hermoso país de México igual, vecino de Guatemala y nos conectamos en este momento con una poderosa historia también. Creo que de las historias que más me encantan, esas historias de transformación, de ver qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros y creer, creer en que sí podemos lograrlo. Creo que en esta parte es muy importante mencionar que llegar al rango de diamante significa generar nuevas historias, nuevos testimonios en todos los ámbitos, tanto de salud como la parte financiera. Llegar al rango de diamante significa obviamente generar ingresos más atractivos. En México una persona en el rango de diamante puede generar entre los 40 mil hasta los 150 mil pesos y esto creo que ya es una bendición. Y en esta ocasión pongo también la alfombra roja para recibir a nuestra querida profesora líder diamante desde Chiapas, ella se conecta, nuestra querida maestra Yadira Hernández. Bienvenida maestra, adelante por favor. ¿Puede activar su micrófono? Su micrófono, por favor, Yadir. Buenos días, buenos días. Bueno, a todo el público, a todos en general, buenos días. Mi nombre es Yadir Hernández Santos. Soy originaria de un lugar de Chiapas, Jiquipilas, orgullosamente de Jiquipilas, Chiapas. Pues, de ahí nací, mis padres, pues, igual con esa mentalidad de darnos estudio, gracias a Dios, logramos la carrera. Termino como licenciada en pedagogía. También continuamos con una maestría. Y gracias a Dios, encontré la plaza, que es lo soñado por todo mexicano, de tener una estabilidad. Pero me tocó concursar de 3,000 aspirantes, solo 84 plazas iban a ser para alcanzables. Llego hace 17 años ya con ese servicio, pero muy inquieta porque nunca me he conformado, podría decirse. Queriendo ayudar a las personas que nos rodean en cuanto a lo económico, en cuanto a salud, que es lo que me hace llegar a esta empresa. Un reto de salud de mi papi. Él, pues, por una diabetes de hace años, yo conozco el producto, funciona. Y eso me da la confianza de recomendarlo porque empiezo con mi hijo y supera un asma también, que para uno como mamá es algo, pues, triste. Porque se desespera uno al vernos, al ver que no pueden respirar. Y lo tuve que nebulizar a mi hijo en distintas ocasiones, gracias a Dios, con el inmunocal, una cajita. Y mi hijo supera esas crisis. Gracias a Dios, mi vida cambió como madre porque esa angustia se quitó. Mi padre, gracias a Dios, con esta temporada de, pues, incertidumbre, de que prácticamente la enfermedad vino buscando o clasificando quienes tenían algún problema de salud. Y él, por ser diabético, gracias a Dios, no se nos enfermó. Él está muy bien. Y, pues, soy originaria de Jiquipilas y remarco que en frontera con Malapa me adoptaron porque acá el carisma de mucha gente me dio la oportunidad y la confianza, sobre todo, de compartirles este hermoso proyecto. Gracias a la maestra Esperancitas y Fuentes, que es quien vio en mí el talento, porque a mí me ha encantado las ventas. Me encantó. Vendí más de 10 productos, 10 empresas diferentes a las que les trabajé. Y la última fue Mary Kay, cuatro años de mi vida, siguiendo el sueño de llenar el refrigerador para mis hijos con golosinas. Y, pues, lo prometido era, llegando el directorado, yo les diendo el refri. Apóyenme, porque sí, hay mucho que salir, tiene uno que dejar pendientes. Y llega el momento en que se cansa uno y dice uno, bueno, dejar a mi familia, dejar muchas cosas, que es mi responsabilidad como madre. Pues, eso me llevó a ver el proyecto Inmunotech y me siento realmente fascinada porque ahorita, pues, muchas veces les he llenado el refri. No había llegado al directorado, pero no llegué porque así lo decidí. Sí, estuve muy cerca para las chicas o personas que se dedican a esta empresa. No voy a hablar mal, es un producto bueno, pero no llegó a satisfacer las necesidades que yo necesitaba para cubrir mi familia. Para, pues, no solo tiene uno hijos, tiene uno hermanos. Y con este proyecto quiero que todo mundo lo tome para prevenir una situación de salud. Pues, venimos de, al menos yo vengo de abuelitas diabéticas. Y si cuando llega este producto y me ofrecen la esperanza de hacerle un borrón a la línea genética que viene dañada, pues, vale la pena. Bueno, empecé con el reto de salud, posteriormente me di la oportunidad y, pues, estoy feliz porque ahora, gracias a Dios, lo que yo decía no tener, que era una colitis nerviosa de muchos años, pues, con el magisterio yo me sentía feliz. Mi trabajo, pues, yo nunca soñé con dejarlo, pues, no estaba mentalizada en ese aspecto. Fue gracias a los libros que tuve que leer porque, eso sí, me encantó leer desde la universidad demasiado, pero con las ventas, en el proceso de ventas, llega el momento en que yo ya no podía hacer lo que realmente me gustaba, sino me fui metiendo a una situación de carregar mucho por la situación del negocio. Ahorita, gracias a Dios, regreso a una estabilidad. Ya puedo leer, ya avancé con seis libros en estos, en este corto tiempo. Estoy feliz. Me logro soltar de algo que para mí iba, iba yo a encontrar la jubilación, por ahí he escuchado que soñaban dejar 15 años de trabajar. Yo no, yo quería terminar, pero con este proyecto no puedo, a mí siempre me ha gustado las cosas, o lo hago bien o no lo hago. Al decidirme hacer el proyecto al 100%, no voy a hacer nada más. Y las personas que me conocen dicen, maestra Yadi, ¿cómo fue posible que usted dejó de vender? Por favor, hubiésemos pensado todo, pero de que dejara las ventas, no, tuve que cambiarme un chip. Y gracias a Dios, eso fue el resultado de que en un proceso de crisis, por así decirlo, en julio llega mi diamante. Y llega el diamante gracias a toda la familia Inmunotech, que se ha ido consolidando en frontera con Malapa. Hay muchas personas en distintos lugares que gracias a Dios se han dado la oportunidad. Hay seis cáncer superado y eso es gracias a que hay médicos en mi línea. Y es una cosa increíble lo que me convertí en este, en esta empresa, en esta hermosa empresa, fue en un ángel. Y la verdad estoy fascinada, porque no lo pienso dejar de hacer. Alguien decía por ahí, si no te gusta dónde estás, muévete, porque no eres un árbol. Y pues por lo que siempre he sido demasiado activa, las personas me conocieron y me dieron ese grado de confianza de escuchar el proyecto. Eso es mi historia. Muchísimas gracias, maestra Yadi. Y realmente me emocionan sus palabras, porque en algún lugar he escuchado eso, de que 30 años o la jubilación o este tipo de cosas, digo, de esta persona de quien te hablaba que en algún momento me dijo, Mildred, tienes que aprender a sobrevivir, me da la sorpresa hace algunos años de que también se vuelve loca, igual que Mildred, y ahora es diamante ejecutivo, mi querida tía Irma, que le mando un gran abrazo. Y ella toma la decisión de renunciar. Y lo que estoy escuchando, maestra Yadi, es que ¿cuántos años tenías de servicio en la escuela? Estuve trabajando en el magisterio 17 años, 17 años y haciendo a la par diversos proyectos. Nunca estuve solo con una cosa, decía yo, no, es que necesito, necesito asegurar sobre todo el futuro de mis hijos. Ellos van a crecer y ellos me van a necesitar más. Y yo no soy de esas mamás que lo voy a mandar a trabajar para que estudie o para que se pague sus estudios, no, decía yo, tampoco les pienso resolver la vida, pero si en algo puedo servir o ayudar, que eso es lo que me ha fascinado hacer con otra gente, ¿por qué no hacerlo con mis hijos y con todos los que me rodean? Y pues acá hay muchos sueños. Estamos dentro de esos sueños, hay casas que lo quieren, que se quieren estrenar, hay sueños diferentes. Y cada persona de que está en mi equipo, yo les he prometido cinco años puedo andar con ustedes para todos lados. Y posteriormente también, porque estamos precisamente para servir y por servir, por ayudar, la empresa te bonifica, pues toda mi vida pienso seguir igual porque siempre lo he hecho aún sin que me recompensaran con nada. El servir, hay un dicho que dice, si eres buena para servir, eres buena para vivir, pero si no naces con ese don o capacidad de ayudar a las personas, creo que nada tenemos que hacer en este mundo. Así es que estamos para servirles a todas las personas que nos conozcan o las que necesite algo. Y bueno, estamos para este hermoso proyecto, primeramente Dios va a llegar a cada casa del mundo, que es el sueño del doctor. Y pues estamos con esta mesión. Wow, muchísimas gracias, maestra Yadi. Y bueno, pues platíquenos también la parte de cómo se dio ese crecimiento. ¿Cuál fue su primer cheque en Inmunotec? ¿Cuál fue el primer cheque del rango de oro o el último? Y el rango de diamante, porque en esta ocasión ya es diamante confirmada, aún no llega el bono. No sé si ya empezaron a llegar los correos porque Inmunotec siempre nos sorprende, pero en este caso, sus cheques más altos en cada rango, maestra, adelante, por favor. Sí, este, el de enero, les voy a hablar de los que marcaron mi vida. O sea, el de enero, que fue uno de los primer, el primer enero que, según yo, venía a vivir la cuesta de enero porque no había trabajado. Fue el primer diciembre que gocé a mi familia. Vengo y me encuentro con 12,500, así como que sin hacer nada. Para mayo, le llamo así, recibo un regalo de Inmunotec de 19,500 y también digo, wow, es el regalo del 10 de mayo. Para junio, que no fue mucho, de un mes a otro, recibo 27,000. Esto empezaba a crecer y en julio 43,000, gracias a Dios, que llega esa bendición que sí cambia la vida. Porque es muy importante remarcar, el dinero, no estamos por dinero en esta empresa. Eso se da por añadidura. Lo que hacemos es ayudar a que más personas conozcan del proyecto y posteriormente nosotros solo es algo gratificante que se deja venir. Pero para esta vez, sí, superamos. Entonces, ese a un año de hacerlo de manera profesional y la verdad, siento que ninguna otra empresa me lo pudiese haber ofrecido. Vale la pena. Y yo les invito, pues, a que no seamos conformistas, no estemos en la zona de confort, porque me estaba pasando cuatro años. Estuve en una zona de confort, de decir, si ya conozco bastante de este proyecto, voy a volver a empezar y sí fue un reto. Pero si dejé 17 años de servicio con una estabilidad económica, porque dicen que los de telesecundaria ganamos bastante, imagínense no haber dado el paso de dejar cualquier otro proyecto que se cruzara en mi camino. Así es que soy 100% inmunotec, orgullosamente, chiapaneca. Muchas felicidades, maestra Yad, y yo sé que vienen grandes logros aún.